Bueno, buenos días a todos. Es un gusto, como decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, tenerlos hoy en este aula magna del campus universitario, en un debate tan importante como el que nos convoca hoy, en una facultad que hace varios años está enfocando en todo lo que es el fortalecimiento de las economías sociales, con una encubadora que justamente está tratando de apoyar y sostener este tipo de economía sabiendo la importancia que tiene para la provincia y sobre todo para nuestros estudiantes, los cuales en un 80% pertenecen al interior de la provincia de Misiones, también teniendo en cuenta que la Facultad de Ciencias Económicas en el proyecto de expansión que la Universidad Nacional de Misiones ha hecho a toda la provincia, tiene sus aulas satélites en la localidad de Alén, de Monte Carlo, de Iguazú y posgrados que se están desarrollando en la ciudad del Dorado. En virtud de todo esto, la realidad que para nosotros es un honor que se realice este debate en este campus, le doy la bienvenida y agradezco el haber elegido la Universidad Nacional de Misiones para este evento. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos